El rey d'Orso Tolara, tengo entendido que la directora de planeamiento urbano del ayuntamiento Santo Domingo Este, que ustedes designaron por resolución, ha sido destituida por la directora de recursos humanos. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Yo creo que no existe una destitución. Lo que hay es un intento por destituirla, porque la pretendida destitución no puede surtir efecto, puesto que la directora de recursos humanos, cuando se trata de funcionarios designados por resolución del consejo, ella no puede destituirlo, porque ello implicaría entonces revocar una decisión del consejo. Y el consejo de regidores es la más alta autoridad del ayuntamiento. De hecho, es el consejo el que fiscaliza, supervisa y controla los actos del mismo alcalde del municipio, lo que significa que la directora de recursos humanos es incompetente. Efectivamente, se le ha entregado una carta a la arquitecta Keña Matos Castro, pero es un documento que, desde el punto de vista del derecho, carece de legalidad y no puede surtir ningún tipo de efecto jurídico. Ahora bien, ese no es un acto de la directora de planeamiento urbano. ¿Cómo que no? Ese es un acto de la banda criminal que controla el ayuntamiento, la misma banda que se roba cada año, el 40% del presupuesto del ayuntamiento, que no tolera tener una persona honesta desempeñando un cargo público, porque esa no facilita la actividad de saqueo que se da en el ayuntamiento Santo Domingo Este. ¿La acusación muy grave? Lo primero, y no es la primera vez, es apenas una reiteración. Esa banda... ¿Todavía existe? Claro. E inclusive funcionarios que fueron destituidos están operando desde afuera. La exdirectora de planeamiento urbano es la que ha orquestado la cancelación de esta muchacha desde afuera. ¿Cómo así? Porque esa... ¿Miguelina Santana? Miguelina Santana es la que ha orquestado eso, claro, con la venia del alcalde, que de manera cobarde, porque hay que ser ruin para obrar de esa naturaleza en contra de una persona con las cualidades de Kenia, la directora de planeamiento urbano, pretendidamente destituida. Porque primero le predispusieron un grupo de gente que trabaja con ella para que hablara mal de ellas. Y luego buscaron una... y lo pusieron a firmar un documento diciendo que que ella lo maltrata. Nada más falaz. Un asunto imposible. Un paquete inclusive de hombres manganzones diciendo que esa mujer, frágil, dice que lo maltrata. Que debieron ir a darle una querella a su mamá de que una mujer lo está maltratando. Falso. Miguelina le dio órdenes de que tenían que firmar una carta en la que se hiciera constar la especie para buscar una justificación, la única que podían conseguir para justificar la cancelación de una funcionaria íntegra como es Kenia. Y entonces luego el alcalde, como la gatita de María Ramo, pone una comisión de que a investigar las supuestas denuncias. Y esa gente que firmaron el documento porque si no lo hacían, Miguelina Santana lo ibas a cancelar. Miguelina Santana. Yo no entiendo, discúlpame. Porque Miguelina Santana no trabaja en el ayuntamiento. ¿Y cómo usted implica a la ex directora de planeamiento urbano, Miguelina Santana, en esto? ¿Qué relación guarda ella? Hay mucha gente que no está en el ayuntamiento y tiene mucho poder porque representa muchos intereses. Eso es así. ¿O acaso tú crees que lo que dieron 15 millones de pesos para comprarle un voto para tener una presidenta títere? Están ahí. ¿O los que secuestraron a las regidoras? ¿O los que asesinaron a otros regidores? Están dentro y están fuera. Recuerda que la banda que opera en el ayuntamiento de Santo Domingo, este, fue la banda que le dio la cédula a José David Figueroa Agosto con el nombre de Cristian Almonte y a la esposa de este, a Lady Nin Batista con el nombre de Florángel Rodríguez, mientras trabajaban como directores de la Policía Electoral con rango de general y lo trajeron a este ayuntamiento y no pudieron calentar la silla. Tienen tetaferros representándolo. No pudieron hacerlo por la oposición que le hicimos, por su vinculación con el narcotráfico. Y esa basura que está dirigiendo este ayuntamiento y están dentro, no están fuera. Entonces, todos los negocios que está manejando el ayuntamiento los manejan esas bandas. Una banda que tiene su tentáculo en el mismo despacho del presidente de la República. Por eso, la compañía constructora que servía al presidente de la República de Tetaferrato, cuando cayó en desgracia con Leónel Fernández, fue la misma que construyó el Palacio Municipal Santo Domingo Este, que lo contrató por menos de 213 millones y le va a salir por mil millones al municipio y dice, ¿Usted ese dinero se lo robaron? Y nadie cae preso. Esa fue la banda que compró los muebles por 118 millones del Palacio Municipal Santo Domingo Este, que cuando una secretaria ala una gaveta se queda con el manubrio en la mano. Los muebles donde se cayó él al mismo alcalde y sentó una silla y se cayó. Las sillas que ya hubo que quitárselas al consejo de regidores porque no sirven. Que lo que se compró con 118 millones se compra con 10 millones y sobra dinero. Esa banda que se roba todo en el ayuntamiento opera de afuera y opera de adentro. Entonces, esta muchacha la han cancelado porque el perfil ético de ella no está al nivel de la rastrería que se maneja en términos de saqueo en mi desafortunado y triste ayuntamiento digno de mejor suerte. Entonces, el alcalde pone una comisión para que confirme la denuncia de gente que ellos lo ponen a firmar un documento para justificar la cancelación. Es un comportamiento vil, cobalde y miserable por parte del alcalde. Y esa gente que ya ha firmado un documento le dice a la comisión, voz de viva voz, que no, que es mentira, que ellos no tienen problema con que ella, excepto una funcionaria que ya Miguelina Santama le consiguió un empleo en salud, en educación y que ya se va como quiera. Los otros, después que firmaron el documento, se retrataron. La conciencia les removió. Y pese a eso, hicieron un informe favorable para destituirla. Cuando en el caso eventual en que eso fuera cierto, que ella hubiese tenido algún tipo de comportamiento represivo con algún empleado, cosa que en los superiores jerárquicos, para que las cosas se hagan bien, es normal que no anden haciéndole chiste ni pelándole el diente, sino asumiendo postura con carácter y con personalidad. Lo que procedía era, si acaso, en el peor de los casos, una amonestación verbal ni siquiera escrita y menos entonces una destitución que si pretendían destituirla, debieron llevar la propuesta de destitución al mismo órgano que la nombró, que fue el Consejo, y no dedicar un departamentico del ayuntamiento como que ese departamentico puede desconocer o revocar una resolución del Consejo. O sea que eso, por eso te digo a ti, que si bien existe una carta de cancelación, no menos cierto de que eso es nulo y no sucede ningún efecto jurídico. Usted dice que es nulo, pero para poder ser admitido como nulo debería de ser en un tribunal. Bueno, hay muchas acciones. Yo voy a incoar todas las acciones en derecho que sean necesarios y menester, no simplemente para defender a aquella. Lo voy a hacer en interés de la justicia y para que prevalezca en el ayuntamiento los criterios de legalidad que deben inspirar toda acción de funcionarios que cumplen potestades públicas. No puede ser que en el ayuntamiento Santo Domingo Este, hasta los barrenderos, estén desconociendo las resoluciones que emite el Consejo de Regidores en uso de sus facultades legales y constitucionales. Un director de recursos humanos no es un funcionario con postestades constitucionales como lo es el Consejo. Mal pudiera entonces la directora de recursos humanos, cuando lo designa el Consejo, destituirlo. Si tú observas esta resolución, que es la 51.16, en esta resolución el Consejo el mismo día designa, míralo ahí, aprobar como al efecto aprueba el nombramiento del ingeniero Freddy Marcial Santana Martínez como Secretario General de la Alcaldía. La arquiteta Kenya Yocaira Cruz Castro como directora de Planeamiento Urbano y la licenciada Xiomara Altagracia Hilario Taveras como directora de Recursos Humanos. ¿Cómo Xiomara, que es la de Recursos Humanos, puede cancelar a Kenya cuando ellas las dos tienen el mismo estatus administrativo? Ella pudiera hacerlo en el caso de un empleado no designado por el Consejo. Claro, no haciendo un acto arbitrario y cruel, sino cuando lo justifique porque el empleado haya incurrido en una farta apenas de destitución. Pero usted, en el caso de los directores, ¿ustedes no lo designaron? ¿A los directores? No, ustedes lo confirmaron. Quien lo designa es al alcalde y ustedes lo confirman. No, no es así. En ninguna parte de la ley dice que los regidores confirmaron. ¿Confirman lo que le proponen? No, no, no. El alcalde somete, nosotros evaluamos y si procede nombramos y si no procede no nombramos. Porque si es confirmar, no tiene sentido. Entonces, es una farsa, es una muesca. Porque entonces lo que te está diciendo el legislador es, tú lo aprueba, pero lo que él te diga. Entonces, no tiene sentido que venga donde mí, si yo no tengo nada que decir. Si ya lo que él predefinió hay que consumarlo de toda manera. ¿Qué sentido tendría que el legislador lo mande donde nosotros? Si no podemos hacer otra cosa que acoger lo que dijo el alcalde. Eso no es así. Esa es la interpretación que los violadores y los prepotentes de la administración quieren darle a la ley para decir que no, que el alcalde es un emperador y que la única opción de los regidores es legitimarle lo que él diga. No, no es así. De él debe someterle una perna de tres funcionarios por cada puesto y nosotros elegir uno. Cuando uno de ellos reúna las condiciones para el puesto, que en el caso de que no las reúna, que caiga en inidoneidad o ilegalidad o que no tenga el perfil legal, pudiéramos decirle que no, que ninguno reúne las condiciones. Y tendría que buscar otro. Hasta que nosotros decidamos que sí que las reúne. ¿Esto tema va a debate al Consejo? Es que esto no debe ir al Consejo. Lo que debe ir al Consejo es una propuesta de destitución de la Directora de Recursos Humanos por usurpación de funciones. De lo que debe conocer el Consejo no es de la cancelación que hizo Recursos Humanos. Lo que debe hacer el Consejo es cancelarla a ella por haber usurpado una función que no es propia de ella. ¿Usted va a proponer eso? Claro que sí. No solamente eso. Nosotros vamos a proceder por todas las vías de derecho. En los próximos días usted le verá las consecuencias. Gracias, Rey López.